Si se va a meter al área, puede tomar lío Un abrazo de Cristiano Ronaldo Que suene la cumbia Dolor Solía Hola que tal amigos, según informó el medio español ABC el Real Madrid está preparando una oferta millonaria para cerrar el fichaje de Kylian Mbappé como agente libre en verano del 2022 El contrato que le ofrecerá el Madrid a Mbappé es el siguiente, un contrato de 6 años más 30 millones de euros netos por temporada, más de lo que gana actualmente en el PSG Una prima de fichaje millonaria entre 60 y 80 millones de euros que serían para él, su padre y su agente El único miedo del equipo merengue es que el jugador decida renovar con el PSG o que aparezca un equipo de la Premier y le haga una oferta irrechazable. Crack, ¿vale la pena gastar tanto por Mbappé? Recuerden que pueden opinar abajo en los comentarios Pasamos a las eliminatorias de Conmebol y es que una polémica se vivió en el partido entre Argentina y Venezuela La albiceleste ganó 3 por 1 pero durante el partido por poco le terminan la carrera futbolística a Lionel Messi En Argentina explotaron por la brutal patada del venezolano que por poco le parte la pierna a Messi Una pudo más quebrado Ay, 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 ay Le enseña los dientes Se calentó el partido Se calentó el juego Le falta de Roja Le falta El tipo es un inconsciente Bueno No, es una locura lo que dice Martínez Roja y cárcel para Martínez Así sonó en Argentina entera al momento de la entrada de Martínez a Messi Habían derribado al 10 ¡Se calienta el partido! ¿Cómo nos pone y nos sensibiliza que lo toquen a Messi? Uy, uy, uy No, 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 no Es que esto es que es increíble La prensa escrita tituló de manera muy contundente en Argentina Criminal patada a Messi que pudo haberle quebrado Lionel Messi sufrió una patada brutal Hasta en Francia Le Quip habló de gran susto La entrada fue terrible y durante la retransmisión los locutores Uy, la plancha Se echaron las manos a la cabeza Los tapones a la altura de la rodilla Lo agarra con la pierna firme y lo quiebra Quiero pensar en la cara del príncipe catarí dueño del Paris Saint Germain en este momento Y los programas pospartido fue lo primero que analizaron Me asustó un poquitito el golpe a Messi Las tres patadas más violentas de la carrera Antes de continuar recuerda apoyarnos con un lindo like para que te sigamos trayendo siempre la mejor información deportiva Falcao García le respondió a los periodistas que lo criticaron por su llegada al Rayo Vallecano y esto dijo a veces me da risa cuando la gente me pregunta que por qué no fui para acá o por qué no me quedé allá como si el futbolista pudiera decidir donde trabajar y yo les diría a algunos periodistas por qué no trabajas en CNN o SPN es lo mismo que en el fútbol Muy pocas veces tienes las opciones de ir de un lado u otro He vivido situaciones en las que no he podido vivir lo que he querido muchísimas veces Quiero ir a un sitio y al final tengo que ir para otro Crack ¿Están de acuerdo con las palabras de Falcao? Recuerden que pueden escribir lo que quieran abajo en los comentarios Por otra parte uno de los periodistas que piensa que la selección Colombia debió ganar ante Bolivia fue Carlos Antonio Vélez que lanzó un dardo y esto dijo Nosotros estamos colgados en puntos es por culpa de eso que hicieron para sacar a Queiroz este Ecuador no te puede hacer 6 y si ni apuran este Uruguay tampoco te puede hacer 3 y menos en Barranquilla Las directivas del Porto se reunieron con Luis Díaz y su representante donde se acordó que no saldrá del Porto por menos de 80 millones de euros De esa manera luce poco probable que Luis Díaz salga en el mercado de invierno donde se manejan cifras más bajas que en el verano Rafa Benítez confiará en James esta temporada según informó Liverpool Echo el DT español no tendría intención de dejar al colombiano sin minutos sin embargo el Everton le seguiría buscando club y esto ha sido todo por ahora crack recuerda dejar tu lindo like al video si te ha gustado suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de las notificaciones chao chao y bendiciones para todos chiqui no cuando me aquí ahora ba 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 Gracias.